bienvenidos amigos de minecraft como estan yo soy Loloces y venimos en un episodio mas de hardcore infinity bienvenidos a este episodio y continuemos donde lo dejamos justo aquí en la mina que no me acuerdo que estaba haciendo aquí me acuerdo que tenemos que ir para allá así como si para allá y es lo único que me acuerdo no se porque tengo lleno el inventario pero tenemos que ir en busca de algo que no se que vale acabo de grabar el otro ahora así le voy a hacer voy a mirar este creo que si le voy a hacer ahora voy a voy a grabar dos episodios seguidos de las dos series que tengo voy a poder grabar lol pero pues últimamente como que no esta hola hola aquí era donde había lava ok el lugar que estaba buscando que les dije aquí hay lava bueno este que así que el lore podría grabar pero pues no creo que esté en condiciones para eso madera tengo si ahora vamos a convertirla toda porque si no me sirve ok es que como grabo un episodio otro no se me olvida que tengo en que lado entonces muy bueno mira un arco no dos etiquetas uy donde las cosas ahí mira tengo música debería poner música pero no sé si tengo diamantes creo que sí 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 tengo diamantes creo que le vale mejor una caja de música que que otra cosa si pueda bueno por eso te apetejo no me dejó vivir qué estoy haciendo aquí no sé estoy usando diamantes y tú Amigo que ves mi video ¿Qué haces? ¡Diamantes! ¡Se los dije! ¡Puto! ¡Se los dije! La verdad No me lo creí Ya me ha pasado varias veces Creo que en esta serie Donde digo Creo que huele diamantes Ya Creo que Si pico aquí Me van a ver Pico uno más Y voy a encontrar Un diamante aquí Creo que ya es la segunda vez Que me pasa Vale, hay cuatro Está bien Pero No tengo un pico de eficiencia Todavía, ¿verdad? No sé si picarlos o no Porque diamantes son raros Y un pico con eficiencia Sería muy bueno Así que como no tengo Algún mod Para Para poner Este Voy a anotar las coordenadas Menos 945 10 En la placa 10 Menos 321 Ok Y rápidamente Vamos a ir a mi casa Y E E E Intentar Estamos por Ay, pero mi casa Está Uy, chingada Madre Está lejos ¿Lo pico o no lo pico? Es que No me acuerdo De hecho Creo que en mi casa No tengo pico Con eficiencia Bueno, con fortuna Perdón Entonces No, pero creo que fortuna Tengo y ya tengo 20 niveles Así que Vamos a ver Vamos a ir Lo que no me acuerdo Es por dónde se regresa A ver, por aquí Es que Esa es una teoría Que yo Tengo una teoría Un hecho comprobado De que si hay lava Y picas alrededor Puede que haya diamante Puede En este caso Pues Salió Y lo demostré Y lo subí a YouTube Así que soy famoso Mira Puede que por aquí No hay Mira Aquí ya Ya he venido Por ahí no hay camino Eh Espérate Creo que Hace falta un poquito más Explorar la mina Creo Esta de aquí Mira, ya arriba no he ido Allá tampoco Ah, mira De hecho sale por acá Lol Ahí está pinche cerca El diamante Está bien pinche fácil Vamos Vamos a mi casa Si es que Seguro me acuerdo Por acá Sí También digo lo de la música Que es mejor Porque como no tengo Mods instalados En esta serie Es más aburrido O sea Como que no se escucha Y más los silencios Incómodos Ya saben De que No sé qué decir Y esas cosas Y experiencia Cróxica Tema de tiempo 47 Al minuto 5 6 Cuando salen Las 7 Más o menos Algo que pueda llevar Aquí Esto me puede llevar Esto me puede llevar Esto también Esto me puede llevar Y Los cajetos Los vamos a dejar aquí Porque Como que en él Y Vámonos Vámonos Este Sí A ver si no muero Ah bueno Es hardcore Es hardcore Así queda un poco igual Si muero o no muero Este día O es de noche Como estoy Sin mods Sin mods Tampoco en esta serie Entonces no sé Si Vale Este día Vale Está siendo de noche Pero tengo acá más Y queda un poco igual El sol Se inclina Donde las nubes van ¿No? Donde se esconde Se inclina No sé Está siendo de noche Vale No sé Para qué No te dan las coordenadas Está bien Pinche fácil Esto es carbón Si se lo preguntan Esto es carbón Y es Todo esto Hace que un punto Negro Aparezca en el mapa Un punto ¿Saben? De todo De todo Todo eso Pero bueno Hay formas de ir rápido Una Pausa el video No lo voy a hacer Otra Me voy en caballo ¿Traje mi caballo? No verdad Soy idiota Tengo un caballo Tengo un caballo Y no lo aprovecho What the fuck Si lo traje ¿No? No, no lo traje Si lo traje No, no lo traje Vale Debería Nota mental Trae tu caballo Trae el caballo Es siempre igual Pero lo que es que no Tengo es Cerca O sea No tengo Digo No tengo Una cuerda Para amarrarla Entonces se me va a escapar Y si me va a dejar Ya va a abandonar Me va a abandonar ¿Saben lo que es Cuando alguien te abandona? ¿Verdad? De hecho creo que si te vas Unos cuantos bloques Bueno De distancia Te vas Los mobs No se mueven O sea Cuando regreses Van a estar justo Donde los dejas Se supone Pero Los caballos Creo que no Creo que su inteligencia Es sobrenatural Y supera La de los otros animales Por eso se deja montar ¿Verdad? Je Y en el buen sentido Montar En el buen sentido Por aquí vamos De principio Si debe ser Vale Es muy Es muy calmado O sea Pasar a jugar con mods Que estoy todo el Pinche día Preocupado Voy a morir Voy a morir Voy a morir Una serie normal Es demasiado fácil La serie normal Creo que vine en barco La otra vez Ah no Y voy a morir La parte Siento que voy bien Pinche lento Ah si voy bien Voy a ir saltando Alguna poción de velocidad No tengo pociones ¿Verdad? Si Debo ya empezar a hacer pociones Voy a hacer unas A ver si puedo Unas que otras pociones De velocidad Para ir en chinga A picar el pico A picar el pico Esto no hace que vuelva ¿Verdad? Oh Sé Putamente pro Ya ni me acordaba De mi aldea Alguna vez ya Tengo una semana Que no juego Entonces No mancha A comparación De toda mi otra Mierda de serie De dejar Dejar correr Bueno No es mierda de serie Pero o sea No tengo nada En comparación De esto Imagínense Y mi expresión De Ah Soy rico Soy rico Güey Vamos a dejar bloques Aquí que no me interesen Como este Y esto Por si algún día Me interesen Todo lo demás Vamos a quemarlo Vale Los hornos están al fondo A la derecha No Creo que están al fondo Y ya está Las puertas Las voy a quitar ¿Qué se me hace Que las voy a quitar? Tengo comida Sí Bloques Y el iron Iron Y iron Un poquito En los bloques Vamos a poner El oro Vamos a surtir Los Está lleno Está lleno Está lleno Ah Si es que hay un cofre Para esto Vamos a ver Los cofres Está lleno Está lleno Y Le voy a poner Letreros A todos Pero me da hueva Les doy muchas veces A like Porque pienso Que estoy En el Hall mod Si quiero poner El mapa Ya jódete Puerta Jódense Jódense Las puertas Limpito Es que si la quito Pierde la esencia No ya se Vamos a quitar Esto también Y Vamos a poner Puras placas Que sean de Madera Así también Igual Ya no me Ya no me Todo lo como antes Como una idiota Si pongo Una aquí Si pongo una aquí Funciona para las dos Lo malo es que cualquier cosa Ahora puede entrar Pero no hay cosas aquí Así que Está bien Ahora aquí Tengo que dejar aquí Redstone No Para hacer bloques Redstone Redstone Bloques 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 El mundo se consume Bloques El mundo se consume Bloques Esto no Esto que es Redwood Ah Parecía Es que ya me estoy quedando ciego Vale Qué más puedo dejar aquí Iron Sí El iron O sea Tengo 54 de iron Y no me doy cuenta Me quedo con dos Los botones Los botones van aquí ¿No? Bloques No Madera Es que no son No son de madera Así que Creo que aquí hay unos Aquí lo puse la basura No Aunque la basura está ahí abajo Aquí Aquí sí Aquí sí que hay basura Vamos a poner un cofre Este va a ser el cofre de la basura Pero esto no es basura Así que De la basura El nivel De que no tiene mucha importancia La center Pues la voy a dejar acá Esto Aquí Esto Acá Esto Acá Esto Acá Esto Las etiquetas Y esto Dónde los dejo El disco Aquí son armaduras Aquí no Aquí no Aquí no De más madera Tiene que ser simétrico todo Si no, no tiene sentido la vida Igual que no tiene sentido Que no tenga bloques Da igual si le doy la vuelta Vamos a jugar de esto Dije que no me iba a tardar nada Pero ya me estoy tardando De hecho ya me tardé un montón Creo Según dije que a las 7 ya faltan 5 minutos Para las 7 siento que no Y me la pasé todo el tiempo allá De viaje Así que el episodio de hoy va a ser Ordenar cofres otra vez Y picar diamante Eso no es Pico diamante todo el día Es que si es el name tag No entra en ninguna clasificación de ahí El disco tampoco Hablando de disco vamos a hacer un poco de Música No sé que disco es pero Creo Creo y a lo mejor creo Que puede ser que se haga uno Bueno A ver Diamante Quiero uno Si no, no hace cupón Tengo un Tengo un Bastante Bastante Ok La madura de diamante la tengo puesta Porque no sé Esto es para maduras ¿Verdad? No Amaduras nada Armas Nada Fortuna Breaking Eficiencia Ay no tengo fortuna Cago en todo Aunque sea de Aunque sea de Aunque sea de ¿Cómo se dice? Ojo Aunque sea de Bueno si Logro Oh si Música Ya Listo Aunque sea un pico de Iron Algo así Ah Vamos a hacer Posiciones de velocidad Creo que ya tengo Otros materiales Por ahí Esto lo vamos a poner aquí No está muy abajo Voy a ponerle al fondo Y ahora el disco Lo vamos a poner A ver que tal suena Creo que es de los discos Tranquilitos O Bíblicos Tal vez Que pedo con esa música Que pedo wey Que pedo con la música de iglesia Esto me va a espantar En vez de Darme tranquilidad En mi hogar En mi casa ¿Por qué me tuvo que tocar Algo tan mierda Como eso? Vamos a dejarlo A ver que tanto me espante ¿Dónde va esto? Hace pociones ¡Sí! Pociones No tengo mesas ¿Qué pedo? Ahora necesito piedra Poder regalar vida Aquí voy a poner escaleras A ver si Vamos a buscar escaleras A ver si hay Escaleras 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 Sí Ahí Bajar blancas Qué puto pedo con la música Me da Un montón de miedo A ver Jacob Stomp Se imagina que si pones De esa música Invocas a los mobs Y se parecen en tu casa Y digo Hola yo llegué Puto Y te empiezan a Mira aquí tengo un montón De arroz Iba a decir De azúcar ¿Qué me pasa en la cabeza? Tengo una deajera mental Que no bueno No entiendo para qué puse Ah para aquí Poner las posibles Ok No entiendo para qué Dejé este hueco Ah ya sé Para plantar Algo que me coge cuenta Que no tengo Para empezar Creo que no No he conseguido Lo llamado Cosí Verruga infernal Creo que no tengo de eso Tengo una verruga Pero no es tan infernal Como para Como para usarla Ok Chiste mal Bueno chiste Auto Auto Inflectivo Vamos a ver tres Da un poco igual Los blaze No quiero Blaze O resistencia al fuego Creo que es lo que da No quiero nada de eso Por el momento Gracias Lo que quiero son mesitas Yo voy a tener Cuatro mesitas Ok Aquí también Debo tener Para que se vea más bonito Pero mientras Con estas Mientras De esto Traer más video Y me dejo de infernal Pero como no tengo Proposiciones Me voy en el caballo Ahorita que me duerma Se me voy a dormir Y Perdón Se olvidó que estaba grabando Se olvidó que estaba en vivo Viedra me llevo ¿Qué dije? Viedra Ah solo tengo Genial Bloques Y no tengo arena ¿Verdad? No Comida Comida ¿Qué más quería? No acuerdo Puto disco de mierda Voy a quemarlo Mejor A ver ¿Qué estoy buscando? Ah sí Vamos a ver Primero el pico Antes de irnos Ah sí Tengo fortuna 3 Joder tío Aquí yo ¿Dónde está el puto? Este es el fortuna 3 Y eficiencia El picador Se llama Eficiencia Power Ok Está bien Si tengo Les dije que este tenía uno Ahora bien ¿Qué más me hace falta? Vídeo Vídeo Antes Vamos a ver No No ¿Quieres que mando Vídeo? No Bueno Eso era para Para otro día Cuando haga las posiciones Mientras vamos a dormir Podría poner la cama Allá abajo Y vale verga Pero Hay que ser cordiales Esto debo decorarlo más ¿Alguien que me diga Cómo puedo decorar más esto? Porque no entiendo Cómo De hecho ya no me gusta Tanto este Este cuarto que hice Lo debía haber hecho Más grande a lo mejor Con más ventanales O sea A lo mejor si alargo esto O sea Si En vez de alargar No O sea Si lo amplío un poco más Y que haya Completo de vidrio A lo mejor y sí Pero Y la arena La lana Negra No me convence Mucho A lo mejor con otro color A lo mejor Color caca Ese Se queda mejor Pero bueno Vamos a picar el diamante Y cortamos el episodio Por ahí Queda aquí Quien sabe Siempre que salgo Debo de Debería De mandar los cofres Por allá Si alguien no sabe Qué es eso Pues ahí van los cofres Miren Son cofres basura Ok Sirven para Llevar basura Ay cabrón No me pegues Cabrón Ya voy a quitar esto De aquí Ya me pego Genial Y se cierran Genial Pues vamos Tiro el blanco Que no te llamas así Pero Pero yo tengo Un name tag Para ti Así que bueno Creo que ya me sé Hasta el camino De memoria Voy y me caigo ¿No? En este caso Sí El camino No está tan difícil De hecho Lo que está difícil Lo que está difícil Es el lag Que me Bueno no me da tanto lag Pero Bueno Sí me da lag Acéptemoslos Me da lag Pero no me da Tengo Bueno Sí me da Estoy desviendo No estoy corriendo O sea Puedo poner velocidad Al caballo Pero no quiero Ah sí Estoy poniendo velocidad Se nota Porque Todo carga más lentamente Se me olvida Que voy en caballo Y puedo hacer Oh no güey Aquí hay un Pinche Altar Hacia la La buguez Creo que De hecho me puedo meter A ese A ese chunk O sea No me caigo Ni si cae el Minecraft Ni nada creo Porque puse un bloque Para comprobar Pero no sé No me Bien Le digo que se guarda todo Ay No lo puedo poner En el inventario Esto no verdad Esos son los bujos Cierto Si lo tengo que conseguir Un burrito Un burrito Para que me haga feliz Con mi inventario Bueno Como ven Esto es un poco Más rápido Si no fuera Por lag A lo mejor Sería más rápido Bueno La realentización Porque lag No tengo Pero si se me dejé La lenticia Un poco Bueno no te vayas Güey No te vayas Se llama güey Lo voy a poner De nombre güey No es un caballo Es un güey Bueno para los que no sepan O sea en México Aparte de güey Que decimos todos güey Este Güey Con W La U Este que más Apóstrofes No este ¿Cómo se dice? Diéresis Este y la E Güe No no así no Pero este pendejo Yo también Yo estoy güey También Este 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 ¿Cómo se dice? Espera Ah Me dio Diage mental Este Ah Es güey Güey Ajá Con B De burro La U La E De Y Güey Y A eso es un animal El cual Este Es un tipo burro Pero Con cuernos Y joroba Creo A ver Son cuatro diamantes Once diamantes por cuatro O sea Imagínense En qué ¿Quién es su Su sano juicio Iría O sea Lo picaría a los cuatro O sea Yo prefiero ir Hasta allá Y picar once En vez de picar cuatro Y ser feliz O sea Ser feliz Ser feliz Por Dios Soy feliz What the fuck What the fuck Será chistoso decir eso What the fuck Creo que con esto Estamos más que bien 7 6 A lo mejor El cálculo El cálculo de tiempo Está mal Y es muy temprano Para cortar el video Así que creo que me da tiempo De volver a mi casa El caballo Obviamente Y pues Digo por Porque ya no quiero minar otra vez O no tengo ganas Ese era el objetivo Buscar diamantes Lo conseguí En dos episodios Once diamantes Y sin minar En la forma En la forma empresarial No Este Industrial La manzana me la llevo Me llevo Tres cajetos Un stack Tag Otro de estos Esto es spider Un stack Esto Esto no lo llevo No lo necesito Para ahorita Este Vamos a pasar al pueblo Ya que vamos Al pueblo de aldeanos Obviamente Pues no hay ningún pueblo De Está el pueblo Que es mi pueblo Pero nada más vivo yo Así que No cuenta como pueblo Debe haber más gente Debería Implementar los mods En minecraft Pero sin poner Forge Y toda esta cosa O sea Debería estar Ya la opción habilitada De poner mods Digo Ya nada más vas En el launcher Y te vas a la sección De mods Bueno Este es que es el launcher De otro tipo ¿No? Entonces No es ese original No es el El original Que está en la página De minecraft.net Pero Es lo mismo Creo Entonces A mi que deberían Poner Ya también Bueno Si es que existe ya Un botón de mods En el Launcher Pues que nada más Le das clic a uno Instalar Y se instala Y ya está Fin O sea Y ya te Agosto a los Putos problemas O sea Ah también Tengo que mover Los aldeanos Pero Bueno para reproducirlos Pero Ahí donde te dejo Donde te dejo Te voy a dejar Ah donde te dejo Joder Es que te mueves Mucho Bueno Te voy a dejar Acá Tengo un montón de papel Aquí Y este güey Ya no me quiere Entender Era sharpness Ah no Fortuna 3 Oh tío Ah ya tengo Más de 15 esmeraldas De hecho en mi casa No sé si sea buena opción Este 3 Y ponérselo Otro pico O mejor Mejorar este Con fortuna 4 Y ya Creo que sería lo mejor Porque de aquí A que me toque Fortuna 4 En un libro Y más con que Ya me dice Lo que me va a tocar Entonces no creo Que sea buena Buena forma Veniendo los antropodos 2 Ese no está bien Flama 1 Tampoco Ah venía un Daintag por 21 Genial Eso si está bueno Por si me gastro De buscar mucho Daintag Pero no me quieres Cambiar esto Digo quiero Más que todo Quiero esmeraldas No quiero otras cosas A ver El que si quería Basura por Esmeralda Era este 36 36 Si me alcanza 10 No me alcanza Tengo 20 Mira tengo 13 aquí Vamos a Ay Tengo 13 Me voy a llevar todo No me voy a dejar aquí Vamos a hacer un letrero Vamos a poner Mejor dicho Voy a poner un letrero En mi casa Para Llevar dos de esmeralda A la aldea Ok Y así El caballo ya lo perdí Como pueden ver Puto caballo Que siempre me deja Es que se va O sea Míralo Pinche lento Me estoy yendo Me estoy yendo Míralo Ahí se va Puto Ah si es cierto Aquí es la tumba De quienes No le puse el letrero Ah De la aldea No si es cierto No tengo letreros Ahorita Ahí le voy a usar un poco Me acuerdan De ponerle Un letrero De ahí ponerle el nombre De Primer aldeano en morir O aldeano número uno Tenías hijos excelentes Aunque no puedo ir Corriendo a la velocidad De rayo Porque me va a ir Un lag Así que bueno Vamos a ir A velocidad normal De hecho De hecho De hecho Te quites la vida Ok No importa Se regenera Verdad Verdad No se regenera Ok Creo que le debo Darle un bloque De esos Para que Se recupere Creo que si Ahorita le damos A que tiene En el stablo Porque La verdad Me da un poco De hueva El ser otro Y aparte Que no me deja Salir bien Con el caballo Entonces va a estar Muy bien La opción Esa Ok No se De donde Soy Creo que salí De la otra Oga No De hecho Me pase Yo tan rápido Que me pase Vamos a ver Creo que Puse una entrada Por atrás Verdad También Si me falla La memoria Si Es lo que decía Sobre esto De De Del caballo Osea Esta bien Todo Pero En mi minecraft Y mas en mi serie En esta Pues aunque no tenga mods Todo eso No puedo oír el caballo Tan a gusto Porque ya ven Que pasa O que esta pasando Mejor dicho Hago daño Vamos a quitar esto Y te voy a dar Este tiene todo Ven Joder Vamos a entregar esto Al Al cofre No se porque Tengo el diamante En la zona de encantamiento De hecho Porque De hecho Si no se Creo que ya no debería Ponerlo ahí Porque Me lo voy a llevar Porque ya tengo la armadura Y la espada Que es lo único De diamante Que me importa Así que Me lo voy a llevar Por allá Encantamientos Que tengo Aquí estamos No, espérate Me olvidé No, no, no Tengo que juntar Kishimuno Aquí estás Tengo que juntar Unos cuantos encantamientos Así que Bueno, eso lo dejamos Para el siguiente episodio Espero que os haya gustado Espérense, espérense Que se me olvida Que se me olvida Que yo soy malo Para estas cosas Que yo soy malo Para estas cosas De acordarme Madera, madera, madera ¿Qué dice con mi madera? Supone que siempre debes No, que no es Siempre debes De llevar madera Fijo Espérate, antes No, aparte son dos No, no Nada es uno Lo voy a poner aquí Este Llevar Dos Esmerald A aldea Para Fortuna Tres Vale ¿Es todo ahora? Sí Y pues bueno Ahora sí que me voy despidiendo Ahora sí Espero que os haya gustado Este episodio Y pues lo vamos a dejar Justo aquí afuerita Me falta base alimentaria Pero pues Eso lo dejo para Para luego también Porque Ahorita voy a poner esto Y vas a poner Este encantar Y hacer Pociones Que es lo que vamos a ver En la siguiente Pociones Voy a ver con ese Me parece Nos vemos en el siguiente Episodio Cual comentario Duda Y En la descripción Digo en los comentarios Y nos vemos en el siguiente episodio Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.